El Alzheimer y el Parkinson son las enfermedades asociadas al envejecimiento del cerebro más comunes y además con una altísima incidencia en la población. Se hacen enormes esfuerzos en investigación para intentar conocerlas mejor y conseguirlas paliar. Recientemente se ha empezado a investigar la posible implicación del intestino y de los trillones de microorganismos que tenemos en el intestino como un desencadenante potencial de estas enfermedades que podrían cursar con inflamación en el cerebro y modificar su funcionalidad. Hasta el punto de que se están ahora haciendo test incluso con trasplantes fecales de personas sanas a personas con los primeros estadios de esta enfermedad para intentar mejorar o aliviar los síntomas. La investigación futura nos lo dirá. Todo esto y mucho más os lo cuento en mi libro Dale vida a tu cerebro de Roca Editorial.